La economía económica que padece la población en el sector educativo es mucha. Tenemos ahorita aproximadamente unas 3 mil solicitudes, de las cuales creemos que va a subir hasta 4 mil o 5 mil el próximo viernes, que es la fecha límite para la entrega de las mismas. Y solamente tenemos 1.240 becas que se van a proporcionar por el gobierno del estado, de las cuales 450 son para secundarias técnicas, 422 para secundarias generales y 300 para las escuelas primarias. Entonces, son muy pocas en realidad para el número de solicitudes que tenemos. Estamos gestionando una ampliación del presupuesto para que podamos ofertar más, pero hasta que no tengamos la aprobación no podemos hacer ninguna modificación al respecto.